Un día iba caminando y un gato estaba atorado en el árbol I said I can't do it, I'm too tired, I'm not strong Pero gracias a mi todo Te arranco el pinche árbol de la tierra Sásculero Dice así, el pinche gato salió así Todo Una vez Un día venía cruzando la América Y la pinche mira atrás de mí Y I said no, I'm tired, ya no puedo, I'm tired Pero gracias a mi todo Sás, pinche mira me la pela Un día me hablaron mis camaradas Mamá, vente, pero ya, ya está la bronca Y dije no, I can't fight, pero gracias a mi todo Un día yo estaba con mi novia la gringa Y she said, I want to go mountain climbing I said no, el mountain is too tall Pero gracias a mi todo Pinche mountain lo aplasté Flat Todo Mucha gente me pregunta Mamá, ¿por qué estás tan bien? Y parece que tienes big skin en todo tu pinche piel Porque tengo las pinches venas Porque tengo poder Porque yo sí soy hombre culeros Y dicen mamá, I want to be like you But you can't be like me Gracias a mi todo Todos pueden ser covered in big skin como yo Todo Bueno, SARS Vamos 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 Gracias por ver el video.